Bien, comenzamos el picadillo de noticias como todas las noches. Está jugando Argentina 0-0 por el momento. A ver, si vos ves la repe después de las 12 de la noche, o cuando de mañana, va a estar recontra desactualizada. Argentina me imagino que ya ganó. Che, esa que estaba al lado, ¿la viste al primer tiempo? ¿A cuándo estaba? Metro de la línea de golf y no entró. ¡Paco! No importa, vamos. Empezamos con el picadillo. Estas algunas son de ayer y otras son de hoy, porque como no vinimos y hicimos cosas, entonces lo vamos todas juntas. El ANMAC aprobó también a la vacuna Janssen, que en breve se va a hacer una compra específica para lo que es todo el país, para tener más producción, no, acopio de... Estoy desconcentrado hoy. De lo que son las vacunas para poder vacunar más rápido a la gente en la primera y segunda dosis en general, así que Janssen también ha aprobado. Sigamos, dale. Vamos, Juan, vamos con todo, vamos con todo. Bien, está que arde Vladimir Putin, porque no solamente pasó el tema de las elecciones y demás, que tuvo algún tipo de contrapunto, sino que ahora, esto es la información de ayer, pero hoy también estalló en las redes, porque Rusia tiene un alto estatus de contagios de COVID, pero la variante Delta, si estamos hablando de 20.000, lo que es al principio tipificados por día, si algo que no tenían en todo lo que es la pandemia, bueno, ahora ha vuelto a recrudecer con el tema de la variante Delta. Según dice oficialmente del gobierno, que básicamente para toda la gente que lo que más está atacando es la gente que no se ha vacunado, y otra cosa que también están dando muchas partes del mundo, que están atacando a los niños, básicamente, lo que son las escuelas posteriores al COVID, o sea, después de haber pasado el COVID, y que no haya fallecido, por supuesto, pero está atacando lo que son algunas partes neurológicas y demás, y de aprendizaje. Así que veremos qué pasa, toda esta cuestión, que nosotros, gracias a Dios, todavía seguimos disfrutando, por decirlo de alguna manera, de que no hayan habido muertos, es complicado con el tema de las escuelas que pueden traer al futuro, en un rango promedio de menores de 14, y un rango de mayores de 60. Sigamos. Sí, la ONG que denunció a Highton de Nonasco, pidió a Alberto Fernández que les rechace su renuncia, bueno, esto ya es desde ayer, porque hoy ya directamente se está buscando directamente lo que decíamos, perfil femenino, y que sea más amplio para poder trabajar con todos los sectores. Sigamos. Ay, cómo vamos hoy, me encantó. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, el Papa sí, ayer estalló, hoy estalló, y sigue hablando directamente, el Papa puso pies firmes con el tema de lo que se conoció del dato de Francia, esas 216 mil personas tipificadas que han sido abusadas de alguna manera en la iglesia francesa, desde el 1950 hasta el 2020. Así que directamente lo que ha dicho el Papa, está presionando para que pongan directamente la, ¿cómo se decía? La cabeza en la plancha, ¿no? Sí, como es, tux, ajá, exactamente, para que tengan que los responsables hacerse cargo de lo que es directamente. Dale, sigamos. Seguirá este conto. Ahí está, ping, me encantó. Che, y el juego de calamar, sigue hablando, el juego de calamar. Escuchate esta, 4 mil, 4 mil llamados por día, tiene el vago. Para, para, yo digo, luego cuando ves la película de Yankee Land, la película de Yankee, te dicen, che, vas a llamar a un teléfono, ¿cierto? En Estados Unidos, en la película de Yankee, te dicen, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, te den un número ficticio, no existe. ¿Cómo se te ocurre a vos poner, esto no es una cuestión de marketing? Porque la verdad, todos pensaron, che, es marketing, la verdad que es un vago, por hacer más prensa, lo de Instagram, es bla, 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 mentira. El vago es un tipo normal de Corea, que le pusieron el número, y ahora borraron en los capítulos, pero ya quedó instaurado el tema del teléfono de 4 mil mensajes por, perdón, llamados telefónicos, cada 20 segundos tiene un llamado. Entonces, se le calienta el teléfono, se le para el teléfono, y perdió la vida del hombre. Bueno, hoy volvió a salir la información de que el tipo tiene un calvario, ¿sí? Así que, la idea es que cambie el número de teléfono, es la única. Pero imagínate, vos decís, otra noticia nocturna, te pone el gráfico y te pone el teléfono tuyo, y te empiezan a entrar, ¡pum! Los mensajes, las puteas, las musas, no, ¿ah? ¿Le pasa? ¿Sabes con qué pasa? Para ver la televisión, no, en serio. Acá en San Juan me pasa con Woplay. Por favor, díganle a Tolerano y a la gente de TeleSol, que se dejen de joder a la una de la mañana, porque me llama la gente a mi teléfono, que no tiene nada que ver. Sigamos, dale. Me encantó. Facebook, sí, sigue con problemas. Recordemos que puntualmente Facebook, no hay que poner música de fondo, no escucho música de fondo. Yo me pongo nervioso. Ah, tengo que esperar. Si quieres, pero mira. Bien. Me encantó. ¡Aplausos! Hay más de dos personas. Bien. Facebook sigue con problemas. Recordemos que en el día de hoy estalló el tema de la polémica, anteayer, básicamente con el parate de Facebook y demás, y una de las ex empleadas, que era un CEO de una parte de Facebook, empezó a sacar algún tipo de trapito al sol, indicando las cifras generales de cuánto facturaba Facebook solamente al gobierno Yankee, el del tío Sam. ¿Sí? Bueno, en este caso, hoy Mark Zuckerberg también salió a comparecer y demás. Esto es una pelea que no va a terminar tan fácil, porque salió a la luz un montón de cuestiones que nadie sabía, inclusive dentro del mismo gobierno de Estados Unidos, y las cifras millonarias que pagan a Facebook por servicios que, por ejemplo, el del otro día, se cayó ocho horas, no más ni menos. Sigamos. Me encantó. Bueno, esto es lo de ayer, sí, ya está instaurado, tenés que ir a San Martín, e inscribite, pa, 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 en la website del municipio de San Martín, sino en Transís San Juan, para lo que es la competencia del mejor asador sanjuanino. Esto, recordemos que la inscripción es hasta el 16, se me van a recuerdo, o sea, la semana que viene, porque empieza la competencia, ya vos tenés que ir, y aparte, ¿quién no? Esto es como el truco, todos jugamos diferente, todos se van a jugar un truco, todos se van a jugar un asado, pero ¿quién es el mejor asador de San Juan? Lo van a comparecer ahí, directamente en una competencia. Vos, perdón, perdón, sí, cortá, 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 tenés razón. Aplauso para Lampa, Lampa tiene que estar inscripto, o sea, el primero Lampa, van a ser un asado. Le sale un poquito quemadito después de las 12 de la noche, pero ese es otro problema, porque es un tema de... Bueno, sigamos, música, dale. Bien, sigamos, Ibai Llanos, ¿sí? El tema viene por acá, porque esto saltó en el día de ayer, porque hubo un hackeo a Twitch, Twitch, la plataforma internacional, pero hubo un hackeo, y escuchate esto, 125 gigas fueron sacados, desencriptados, y se volaron por todos lados. Una de las cosas que más o menos se salió a la luz es cuánto cobran estos Instagram, o estos influencers en general, que hacen YouTube, que hacen videos y demás. Ibai Llanos, acá el gorrito que ves, que la verdad que te odio, porque por vos me pararon un video de YouTube, por haber hablado con Messi, bueno, no importa, no me conocés, no importa, vos sos español. Escuchate el número, 3.2 millones ha ganado solamente en los últimos tres meses. Dedícate a hacer videos. Bien, estamos igual que el Rubius, que es otro también que es conocido, seguro que ustedes no conocen los YouTubers, el Rubius y otros más, o sea, que menos ganan son 1.7 millones. Estamos hablando por armar videitos y contenidos para la red, fuera de todo de lo que es Twitch, Instagram, Facebook y demás. ¿Sí? Sigamos. Windows 11, sí, le podemos preguntar a Llanpa cómo se descargue, chau, hasta luego, y el otro día dijo, la semana pasada, antes que saliera, yo sé cómo hackear, creo que se equivocó la palabra, pero no importa. Windows 11 parece, como lo que dice acá nuestro jefe técnico, que es un golazo, un golazo, un sistema, la verdad que como para ir detrás de él, porque dice que es mucho más liviano, mucho más simple y te hace la vida más fácil. ¿Es así? Perfecto, sigamos. Che, decirle a Bill, a Bill que me ponga una, por lo que acabo de decir de Windows, claro. Esto, saltó también esta mañana, esto en el día de ayer ya estaba, pero se armó tole tole en el tema de, de Perú, ¿sí? Porque, a ver, el tema no es que hayan renunciado, le aceptó la renuncia porque es un tema totalmente político, recordemos que la mitad del país, o digamos, el 50.2% desde el presidente actual y el 49.7% de Keiko Fujimori. Bueno, ese es el punto del tema que un tipo de la costilla del presidente actual estaba teniendo varias problemáticas diplomáticas en general, como para poder llegar, recordemos que las cámaras son de los dos lados y demás. Bueno, chau, gabinete completo, ahora está haciendo el scouting, por decirlo de alguna manera, o el estudio de mercado para ver quién pone o a quién jura como nuevo gabinete de Perú. Sí, vamos. Sí, mañana juegan, primer partido, si mal no recuerdo, juegan mañana y el domingo de local, sí, en la Liga Nacional de Básquet, la gente hacha el básquet, así que no sé si hay algún tipo de canal, lo tenemos que informar después si hay un canal como para verlo en streaming. Debería haber, ¿sí? Para también apoyar desde acá a los chicos de Hacha al básquet y después lo vamos a ir al chiruso este de Auzones que venga a buscarlo, a Castro. Dale, sigamos. Bueno, Rego, ya sabemos, la información de ayer lo tuvimos acá en el canal y demás, bueno, en realidad, sacando el bastión de técnicamente por qué no se vea la oposición presentada en la cámara el otro día con cosas que, la verdad, atañan a muchos sanjuéneos como por ejemplo lo que es la jubilación del billatero y demás, puso su bandera, habrá que ver que para adelante. Sigamos. Ay, cómo venimos hoy, me encantó. Bueno, y Escanoni sacó al final a Lautaro Martínez, vamos 0-0 por el momento, vamos 0-0, alguien me puede decir cómo va el partido, ponen el partido en mi computadora, por favor, no seamos tan outsiders, ¿sí? Va 0-0 hasta ahora, se ha perdido como tres golazos de Argentina, va jugando más o menos bien, así que seguimos viendo el partido entre el medio del ultra te seguimos diciendo. ¿Algo más? Me encantó, son varios los apartados, no solamente decir, che, tiene que haber una cantidad máxima de sindicalistas dentro de una empresa para que no estalle todo y hayan problemas de la competencia con los privados que bloqueen las empresas, etcétera, sino también hay injerencias que me parecen bastante positivas dentro de un primer momento, que es por ejemplo la injerencia de los sindicalistas dentro de algunas cuestiones como por ejemplo son salud o seguridad, ¿sí? Algo que no tenían porque de la patronal arriba decía una línea directriz de la empresa y los sindicalistas no podían por ahí meterse en esos claustros para poder salvaguardar el bien del empleado. Básicamente es esto. Pero bueno, la ley es mucho más amplia, esto va a ser llevado al Senado para que sea votada, pero ya se tiró la primera piedra de que hay gerencia del Estado y de los sindicatos en un cierto límite específico para ciertas empresas. Estamos hablando de siempre más de 100 empleados. Dale. Bueno, y esta parada, esta me encantó, si querés cortar la música, si lo ponés más fuerte como quiera. Che, parece que Colón no descubrió América. No, ahora pone la música. Parece que Colón no descubrió América. O no, no fue el primero, ni Pinzón. O sea, porque ahí es el Colón. No, fue Pinzón que dijo Tierra de la Vista, ¿no? Pues sí, bien. Parece que de data de 1340, según este mapa, qué sé yo, que lo tenía guardado no sé quién, que lo compró no sé dónde y que estaba en no sé qué lugar y debe salir lo más caro del planeta, estaban analizándolo porque parece que ha sido Gio Mini, no me acuerdo, un galés, ¿sí? Que fue que pisó Groenlandia. Y ahí parece que hubo como un tipo de hallazgo y algún tipo de campaña no tan fuerte como la campaña de España, qué sé yo, con todo el cuestión de Colón y demás. A ver, recordemos, sobre el mil, sobre el mil, no te voy a dejar hablar hasta el bloque que viene, sobre el mil, estamos hablando después de Cristo, los vikingos ya habían pisado lo que conocemos ahora como América o las Indias Occidentales que decía Colón. Pero parece que este hallazgo, una cosa es pisar, una cosa es tener contacto y otra cosa es colonizar como se llama en nuestra época o era. Se está viendo esto en las noticias de hoy, parece que Colón no ha sido, según nuestros libros, después de 500 años, el primero que colonizó. Vaga la redundancia. Así que ponete a estudiar porque parece que en una semana más o dos semanas más sale una noticia que vamos a tener que romper todos los libros y volver a escribir. Dale, sigamos. Y no sé, está también otra noticia complicada. Yo como un submarino nuclear en una desconocida, bueno, en el mar de China Meridional, parece que hay algunas cosas escondidas que nadie sabía de la parte china. Así que esto salió hasta recién, recién información, desde una hora atrás, todavía no hay un parte más grande de qué pasó con el submarino y demás, pero sí, ha chocado con algo, con un objeto no identificado pero bajo el agua. Sigamos. Y sí, San Juan cerca, San Juan cerca tuyo, se llama, el trailer que recorrerá los 19 departamentos con herramientas para la comunidad. Esto es básicamente una campaña multipropósito, tal cual alguna vez pasó con el arte, alguna vez pasó con las vacunaciones o con otras cosas. Bueno, ahora San Juan cerca tuyo va a estar en los diferentes departamentos. Tienes que entrar en sí, San Juan, para informarte porque tenés directamente el canal del trailer y tenés todo tipo de colaboración, ayuda, lo que es DNI, lo que es vacunación y demás, un montón de cosas que luego la podés ver ahí en tu departamento sin tener que venir al centro que es lo importante de todo esto. ¿Qué más? Sí, pero esta poneme la más grande porque no voy a leer porque está muy chiquita, Javi. Forbes ha presentado los que son en la época actual los más ricos del planeta y en Argentina están, para, cállate esta, Marcos Galperin, por supuesto, Mercado Libre, chao, el top de top, el primero, ¿sí? Paolo Roca, de toda la vida, Paolo Roca, ¿sí? Estamos. Alejandro Bugheroni, por supuesto, para que me dices los millones, lo puedo leer, hay muchísimo, 3.300 millones de dólares, oh, papá. Bueno, Gregorio Pérez Compán, por supuesto, de Pérez Compán, Alberto Römer, de Römer, y Eduardo Urrequian, que por supuesto es la persona de los bancos. ¿Son los más? No, 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 Máximo no entra todavía, no, no me hagas esos chistes. Bien, ni ninguno, ni Macri, ni ninguno, ni dos, ni uno de los dos entra todavía, ¿no? Estamos hablando de gente pack, grosa, 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 aparte, corrió ni nada y coso. A las 20, no importa. Otra cosa, salió también a la luz hoy, no sé por qué toda la información sale hoy ante un feriado, ¿sabrán los Yankees que nosotros tenemos feriado cuatro días? Pues vos te podés ir a pensar después, poné la información, acá la gente boxeo me dice, mirá que le está hablando de tipo, después se van a poner el bucleo y van a decir, che, es cierto, ¿sabrán cuando sale un iPhone 13? A ver si le podés dar micrófono a Dante y no lo podés mostrar. ¿Cuánto? De costo. No, no tengo idea. Bueno, para que vos tengas una idea, un iPhone 13, ya el pro, el copado, el Mac, el copado, 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 de costo sale 570 dólares, o sea, 21 dólares más caros que el iPhone 12, ¿sí? Por un tema de la cámara, por un tema de tecnología, etcétera, etcétera. Cuando yo voy al precio, el iPhone 13 está en Estados Unidos en 1099 dólares. ¿En Argentina cuánto está? Valor dólar. Sí, 1400 dólares. ¿Por qué sale más caro acá, compadre? Ya está, no importa, no voy a comprar el iPhone, vamos por el Samsung 21. Dale, ¿algo más? Bien, y ahora en este momento, ya a las 8 y media empezó lo que es la cita en vivo, la verdad que, está todo bien, Sergio Primero, pero podría haber puesto 8.45 que terminara Argentina, sea el acto de la apertura de la ruta 40 y después volvemos con la segunda parte de Argentina, me parece a mí, no sé, no, la verdad que no me hagan caso. Pero sí, está ahora un acto, un acto, un acto fuerte en lo que es la ruta 40 parte norte, sí, lo que une capital con Albardón, así que hay actos, hay visitas nacionales y demás, todos los medios están encima, puestos ahí, así que puntualmente todo espectacular, que sea efectivo como debe ser y que lleguemos en 5 minutos a Albardón y que sea todo lindo y que no tengamos más baches. ¡Estamos! Para, antes que nada vamos a vender, por supuesto, www.diarioelsondasj.com.ar donde los ves todos los días o también si no bajas de la aplicación y no traes que el celular, ¿sí? En Diario Zonda y ahí nos podés ver en vivo o podés ver todas las informaciones si no, el picadillo de noticias dos segundos después de terminado acá sale en nuestras redes sociales en Insta o en Diario Zonda también o si no, en Ultra Noticiero en Insta, YouTube y Facebook. Bien, terminado el picadillo de noticias de hoy.